Mi nombre es Carlos Arturo. Voy a contar cómo fue para allá cuando entré al grupo. En ese tiempo, por la casa existían las milicias del ELN. Ellos cobraban vacunas. La vacuna era que les tenía que colaborar por la noche, que ellos trabajaban y todo eso. Y les debían de dar comidita también a ellos. En una época que mi papá, nosotros somos pobres, económicamente nunca hemos tenido plata, siempre hemos sido muy pobres. Y el trabajo de mi papá era la construcción. Entonces, yo trotaba en los dos minutos. Cuando ya en semana me iba a trabajar la construcción con él. Cuando yo la llevaba a revocar, a levantar casas, pues así, cosas de la construcción. Después, ya más adelante, me salí de la casa y me fui pues para allá andar, a andar en guía, como se dice. Un día me llamaron y me dijeron que me habían matado a mi hermanito. Desde ahí comenzó todo, todo lo mío. Porque ahí fue donde tocaron lo más lindo de mi casa, todo, pues, dañaron todo el hogar. Al ser también, al ser también ir a mi papá, a mi mamá, esa gente le hizo unos tiros a los pies. Mi mamá iba a coger a mi hermanita en el piso y no la dejaron, sino que también le hizo unos tiros y la recogía, la tenía que matar a ella también. En la mañana, cuando ellos pasaran, no la volvían a ver. Yo desde eso no volvía a saber de ellos. Pasó eso y yo ya me vine de donde yo estaba. Me vine ya por ahí, por la casa y averigüé quiénes habían sido y todo eso. Entonces ya me dijeron que habían sido esos milicianos. Me llené de rabia, de rencor, de muchas cosas. Tocaron la sangre y yo duro. Yo tenía una amistad. Yo no sabía que el muchacho estaba en las cosas de las autodefensas. Entonces él me llamó y como que se dio cuenta y me llamó y me dijo, hombre, Carlos, ¿qué fue lo que pasó por Antucas? Mataron a Orlio, mi hermanito. Entonces ya, hermano, venga, ¿sabes que yo estoy trabajando en...? ¿Por qué no hablamos y vengase a tal parte? Y ahí dialogamos. Y yo cogí y me voy para allá y hablé con él. Me iba, yo estoy trabajando con las autodefensas. ¿Usted quiere venir a trabajar conmigo, hermano? Yo le ayudo, yo le colaboro para que ingrese. Y él le dijo, hermano, es que no será duro. Yo, no, no, hágale tranquilo. ¿Por qué? Y me voy con él.